Un saludo para todo el pueblo de Venezuela. Nos trasladamos a la sede principal del Ministerio Público. Declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saad. Fiscal, feliz mañana. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con el debido respeto nos quitamos la obligatoria mascarilla para poder comunicarle a todos ustedes los importantísimos anuncios que el Ministerio Público periódicamente hace y particularmente en esta semana especial, una semana aniversaria de nuestra designación junto con nuestro equipo el pasado 5 de agosto cumpliendo 3 años de haber sido juramentados como Fiscal General de la República por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Un hito histórico que le dio a esta prestigiosa institución la oportunidad de ir renovándose de manera permanente. Es un trabajo diario, sistemático, que no tiene un límite en la hora o en la fecha porque permanentemente estamos consiguiendo siempre la oportunidad de renovar, de transformar, de depurar. Una institución que debemos recordar cuando la asumimos gallardamente con nuestro equipo a quien felicito, directivos, directores generales y de línea, fiscales nacionales, auxiliares, provisorios, obreros, trabajadores, abogados, técnicos, empleados. Hemos venido reconstruyendo una institución que la anterior gestión la llevó prácticamente a la ruina moral, a la piratería académica, a la banalidad absoluta, pero lo más grave, a la impunidad en el combate al delito, a la delincuencia organizada, a las violaciones de derechos humanos, de complicidad extrema con los corruptos, con el narcotráfico, eso ya lo hemos documentado cuántas de las veces la gestión pasada, una década implosionando este Ministerio Público, benefició a narcotraficantes, utilizó presuntos casos de corrupción para extorsionar a empresarios, a comerciantes, a funcionarios públicos, teniendo inclusive bufetes al servicio de quien mal ahora fuera exfiscal general de la República. Y luego pretender durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2017 de manera particular ser el brazo legal de un golpe de Estado, de un embrión de guerra civil que se dio en Venezuela, donde jamás se judicializó a los conspiradores, jamás se judicializó a los incendiarios, a los asesinos, a quienes quemaron vivos a seres humanos, a quienes atentaron en contra de la paz republicana, jamás se colocó a la orden de los tribunales porque la orden que dio la exfiscal general de la época fue impunidad absoluta con los criminales, con los violadores de derechos humanos, con los asesinos enmascarados que encapuchados mataban diariamente e irían a ciudadanos venezolanos hasta llegar a la terrible cifra que conocemos, de más de 140 asesinados en esos meses y más de 2.000 heridos. Ni siquiera los llamados crímenes de odio donde pudimos ver a personas quemadas por dementes fueron siquiera investigados, más bien encubiertos y protegidos con la idea de que quienes eran, como en el caso de Orlando Figuera, quemados vivos, era presuntamente por haberse robado y que un celular. La banalización de la ley, la corrupción del Estado de Derecho que, como se sabe, fue prácticamente ese cascarón podrido que recibimos en su momento. Pasados 3 años, este Ministerio Público renació de sus cenizas con un equipo, vamos a decir así, compacto, unido, de muchísima mística de estudio para sacar adelante las tareas de la patria. Desde las más elevadas y difíciles como son preservar el Estado de Derecho, la justicia, los derechos humanos, atacar la conspiración, judicializar a los mercenarios, a los violentos, a los golpistas, a los magnicidas, como también la defensa de la vida, de los niños, el combate al maltrato infantil, la defensa de la mujer, de la familia, la lucha férrea contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, contra las mafias, pero también obviamente preservar dentro de lo que cabe en nuestras competencias no sólo la judicialización y la persecución penal, sino a quien le toca por su presunta inocencia comprobada los sobreseguimientos correspondientes, las medidas cautelares que son como se sabe también una preeminencia en el Estado de Derecho venezolano que se le puede otorgar a una persona que son aquellas medidas que sustituyen a la privativa de libertad. Todo esto lo hemos ido logrando poco a poco inclusive también combatiendo las llamadas faltas buscando una justicia de paz también. Todo ello pues hoy vamos a tratar de resumirlo de celebrarlo igualmente presentando casos que tienen que ver con nuestra gestión muy reciente de hace días de hace semanas en el combate al tráfico de droga en tal sentido ya en cifras nosotros podemos referir que con el apoyo obviamente de todos los poderes públicos nacionales del propio presidente de la República jefe de Estado Nicolás Maduro Moro con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia de su magistrado de su presidente Michael Moreno con el apoyo como dije de la propia Asamblea Nacional Constituyente de los órganos auxiliares de todos los poderes públicos nacionales que hemos venido labrando esta lucha podemos presentar hoy muy brevemente este balance en estos tres años han ingresado un millón doscientos tres mil doscientos cincuenta y cinco casos esto revela en primer lugar la confianza del ciudadano común a esta institución yo siempre digo hay que tener confianza y fe y la esperanza de denunciar porque aquí habrá una respuesta oportuna y han ingresado setecientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete casos si han realizado vean esta cifra importante dos millones trescientos treinta y siete mil trescientos veintiún actuaciones porque recordemos que cada caso amerita como se sabe dentro de la pluralidad de delitos que pudiera haber y la pluralidad de participantes porque en cada caso pudiera hemos visto tramas de hasta diez, veinte, treinta personas vinculadas en un caso sobre todo los casos de conspiración los casos de de corrupción de delincuencia organizada y miren esta cifra importante se han presentado quinientos veintisiete mil doscientos treinta y un actos conclusivos se han realizado ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiséis acusaciones y se han condenado a cincuenta y seis mil setecientos ochenta y treinta y cinco personas cincuenta y seis mil setecientos treinta y cinco personas ahora bien de estas cifras generales podemos destacar algunas que voy a mencionar a continuación que tiene que ver con tramas con conceptos con hechos muy estructurales que hemos golpeado para mantener repito un estado de justicia y derecho en nuestra nación si hay algo que ha caracterizado a esta gestión ha sido la lucha contra la corrupción en toda su forma a lo interno de esta institución y obviamente a lo externo por eso he dicho que hemos empezado por casa dando el ejemplo en estos treinta años hemos investigado a más de doscientos funcionarios del ministerio público un hecho inédito que incluso en décadas pasadas y recientes no había tenido siquiera un referente lejano a lo que hemos hecho en el pasado al parecer durante las décadas pasadas y recientes se sancionaba o se pudiera en este caso castigar a un funcionario que delinquió removiéndolo o incluso trasladándolo de estado cosa que para nosotros es totalmente antiético en este caso en estos tres años a partir de esas investigaciones de más de doscientos funcionarios del ministerio público ciento setenta y tres están judicializados por actuaciones irregulares y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones hemos develado veintiún tramas aparte ya de esto que mencioné de corrupción en la industria petrolera por las cuales hay ciento tres funcionarios de PDVSA y sus filiales procesados entre ellos veintiocho altos gerentes en total por delitos de corrupción se han realizado diez mil doscientos noventa y nueve imputaciones y tres mil veintiocho acusaciones para un total en esta fase ya de mil setecientos cuarenta y un personas condenadas en el caso tan importante para nosotros por nuestra historia vamos a decir así juvenil y posterior que es la defensa de los derechos humanos en estos tres años hemos presentado imputación contra quinientos ochenta y cuatro presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos algo que tarde o temprano tuvo que reconocer la oficina de la alta comisionada Bachelet en los últimos informes hemos podido ver y ustedes también públicamente difundido como se han reconocido las gestiones el trabajo de protección y defensa de los derechos humanos del ministerio público en nombre del estado venezolano en tal sentido se han privado de libertad a cuatrocientos cincuenta funcionarios que han mancillado el honor de su uniforme cometiendo actos reprochables que van desde ejecuciones extrajudiciales a delitos de tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes o actos de privación ilegítima de la libertad que hemos señalado debe execrarse de todo el sistema policial venezolano porque atenta contra la propia constitución de la república bolivariana de venezuela en su título tres del cual presidimos la comisión de derechos humanos de la constituyente que junto con la sociedad y la comunidad organizada las ONGs los activistas de derechos humanos del país logramos ese título tres que es ejemplo en el mundo igualmente han sido acusadas novecientas veinticinco por los delitos como dije antes de homicidio tortura tratos crueles inhumanos o degradantes privación ilegítima de la libertad violaciones de domicilio entre otros y se han logrado sentencia condenatoria contra ciento cuarenta de los implicados así que cuando dicen o cuando hablan por hablar para utilizar este tema que es un tema muy delicado para socavar la legitimidad de la democracia venezolana sabemos que lo hacen quienes no tienen el honor ni la voluntad ni la historia de hacerlo particularmente superpotencias como la de Estados Unidos de América lo hacen como parte de lo que significa esos laboratorios de propaganda de guerra sucia ellos no valoran ni ven ni les importa las cifras reales los nombres los apellidos que vamos siempre difundiendo cuando ocurren eventos lamentables como esto porque dígame usted quién qué gobierno qué estado puede satisfacerse de una violación de derechos humanos solo en la cuarta república o en los estados dictatoriales en donde era institucionalizada la violación de derechos humanos las masacres como la de yumares la del amparo la del caracazo la de cantaura el lanzamiento de seres vivos militantes de izquierda desde helicópteros a montañas a lugares como por ejemplo ocurrió con Alberto Lovera en lecherías mi querido estaba Anzuategui y luego cuando torturaban personas como ocurrió con el profesor Jorge Rodríguez líder de la izquierda venezolana en su momento el ministro de relaciones interiores Octavio Lepage dijo que había muerto de manera natural por un infarto lo que no dijo que el infarto fue producido por las torturas que Henry López Francisco entre otros durante días hizo para que finalmente ocurriera esto que he narrado pero si nos ponemos a hablar de cuantos estudiantes acribillados en manifestaciones cuantos campesinos desaparecidos más de 3.000 desaparecidos aún Víctor Soto Rojas lanzado a las montañas de Miranda hermano de Fernando Soto Rojas e hijo de Rosa no sabemos dónde está su cadáver y así nosotros hoy hemos reivindicado esta lucha presentando pues estas cifras muy importantes y me he querido detener un poco aquí porque obviamente cuando se quiere atacar a la democracia venezolana en los últimos 20 años se ha buscado este tema que era antes invisibilizado por todos los organismos multilaterales por todos los países que se llaman vigilantes de esta materia pero aquí está el funcionamiento del Ministerio Público presentando este balance en el caso de violencia contra la mujer hemos presentado 11.036 acusaciones en caso de violencia contra la mujer y se ha logrado un total de 1.778 personas condenadas un tema muy importante que revela la judicialización y que no haya impunidad como lamentablemente podemos observar en los llamados países del grupo de Lima comparemos esto que acabo de mencionar este castigo ejemplar a los maltratadores de las mujeres con lo que pasa por ejemplo en Colombia en Ecuador en Perú en Chile donde prácticamente la violencia contra la mujer se convirtió en un hobby es un deporte que no tiene fin que no tiene castigo ni sanción aquí en Venezuela la señal es clara contra los delincuentes de cualquier nivel habrá justicia obviamente porque es un tema también que vincula a familiares donde hay un delito se ocasiona una lesión a padres a madres a hijos y cuando actúa el Ministerio Público con los tribunales penales estamos preservando esa paz familiar en extorsión y secuestro durante este periodo han sido presentados un total de mil quinientos cuarenta y seis acusaciones y se han obtenido trescientas treinta y siete condenas un delito también sumamente terrible que debe ser perseguido y sancionado porque no hay nada más cobarde que secuestrar a un ser humano privarlo ilegalmente la libertad para luego cobrar sumas de dinero en el caso de las drogas del combate a las drogas a pesar de la situación de pandemia que se vive en el mundo yo quiero destacar que y aquí presento un balance concretamente sobre el tema de recientes casos de la droga como lo se los dije al principio los criminales no se detienen a ellos no les importa pandemia ni que haya virus ni que haya heridos y fallecidos por esta materia felicitamos el trabajo que hace el estado venezolano en su conjunto para garantizar que los contagiados puedan tener una pronta recuperación en medio de bloqueos y sanciones eso jamás se había visto en la era de la humanidad díganme ustedes en donde había ocurrido yo creo que ni en la época de Hitler donde había ocurrido que en medio de una pandemia que ha cobrado centenares de miles de vidas que tiene millones de contagiados en el planeta tierra se pretenda asfixiar la economía venezolana la comercialización de nuestro petróleo el bloqueo de nuestras cuentas para la compra de medicinas y alimentos y salvar vidas en nuestro país con el único fin de buscar una explosión social y derrocar un régimen un gobierno legítimamente constituido eso no tiene antecedentes y quienes han propiciado esas sanciones esos bloqueos no han han hecho caso omiso a lo que ha dictado a lo que ha orientado la Organización Mundial de la Salud y los organismos multilaterales que protegen los derechos humanos oídos sordos más bien dicen que hay que apretar más eso que hay que bueno en época de pandemia es la época es el momento bueno vimos que en medio de la pandemia entraron unos mercenarios incluyendo estadounidenses y con nacionales apátridas porque como un venezolano va a llamarse como tal que en medio de una pandemia planeó matar secuestrar asesinar autoridades del Estado y matar inocentes bueno eso todo ha ocurrido y en medio de todo ello si el crimen no descansa pues el Ministerio Público tampoco ha descansado y en este sentido quiero destacar que solo en el mes de julio apenas hace unos días las fuerzas de seguridad lograron incautar 9,9 toneladas de cocaína y más de 900 kilos de marihuana en distintos procedimientos esto la mediática transnacional no lo va a decir la llamada prensa libre pero nosotros lo comunicamos acá entre ellos queremos destacar la incautación de 276 panelas de cocaína en el Estado Lara esta acción fue realizada el 30 de julio hace apenas unos días por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al punto de control Jacinto Lara quienes detuvieron un camión tipo Cava procedente del Estado Zulia con destino al Estado Portuguesa en el que encontraron oculta en el interior del techo y paredes la cantidad de 276 panelas de cocaína arrojando un peso bruto de 310 coma 250 kilogramos por este caso fue privado de libertad ciudadano Luis Alberto Uzcate Guerribas por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas bajo la modalidad del ocultamiento la incautación de 206 envoltorios de cocaína en el Estado de Aragua y 135 en el Estado Huarico esto ocurrió hace apenas también una semana el 3 de julio funcionarios militares acrito al puerto punto de control de Villa de Cura Estado de Aragua lograron la detención de dos ciudadanos identificados como Marco Antonio Rivas y Wilmer Lugo Valoa quienes se encontraban a bordo de un vehículo tipo camión transportando de manera oculta la cantidad de 206 envoltorios tipo panela de cocaína con un peso de 238 kilogramos continuando con las labores de investigación según datos aportados por los ciudadanos detenidos se realizó el allanamiento de un inmueble ubicado en el Estado Huarico concretamente en San Juan de los Morros dentro del cual se detectó un tanque clandestino subterráneo en el cual se incautaron seis sacos contentivos en su interior de 135 envoltorios de cocaína para un peso de 149 coma 600 kilogramos en total se incautaron 377 coma 600 coma 600 kilogramos de cocaína vean ustedes estos son procedimientos de apenas hace una semana en el mes de julio los dos detenidos fueron privados de libertad por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado sustancias estupefacientes y psicotrópicas bajo la modalidad de transporte y asociación en el presente caso el ministerio público ha solicitado la orden de aprehensión contra otros dos ciudadanos las cuales fueron acordadas el pasado 10 de julio igualmente quiero ya para finalizar destacar que en el estado Táchira también se incautaron 170 envoltorios de cocaína el pasado 17 de julio la guardia nacional bolivariana realizó el procedimiento del punto control vega del estado Táchira en el cual detuvieron a un vehículo de carga su destino era Guatir estado Miranda en el interior de los tanques de almacenamiento de combustible se encontraron 191 kilos de esa droga de marihuana siendo detenido el conductor Giancarlo Rodríguez González ya fue presentado el 18 de julio ante el tribunal cuarto en funciones de control del circuito judicial penal del estado Táchira y se le ha imputado los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias etupefacientes y psicotrópicas bajo la modalidad de transporte en tal sentido en esta lucha sin cuartel que Venezuela demuestra con cifras con hechos que a diferencia de otros países que no solo son narcoestados terroristas como Colombia que se encargan siempre de ocultar su verdadera faz y tratar y tratar de migrar ese delito a nuestro país aquí si hay justicia contra estos delincuentes en el caso de drogas hemos presentado 12.103 acusaciones y hemos obtenido 3.453 sendencias condenatorias en este laxo las autoridades venezolanas han incautado 118.4 toneladas de drogas en estos últimos 3 años de las cuales 75 toneladas corresponden a incautaciones de cocaína y 47.8 a toneladas de marihuana se han solicitado la incautación preventiva de 45 aeronaves 60 inmuebles 1506 vehículos y 26 embarcaciones como pueden observar este ministerio público a pesar de este doloroso tema de la pandemia del contagio del COVID-19 ha venido trabajando día a día sin descanso eso se lo puedo garantizar chequeando todos los casos en el territorio nacional haciendo las guardias correspondientes en medio de las medidas obviamente que el ministerio de la salud y la comisión presidencial ha ordenado pero como se dice el deber siempre nos llama y todas las dependencias del ministerio público han seguido funcionando con el personal de guardia respectivo en este sentido nuestro servicio médico implementó en las diversas entradas del ministerio público la toma de temperatura mediante termómetro infrarrojo así como el rociado de alcohol para todas las personas que ingresen y egresen de nuestras oficinas con el apoyo de protección civil se han realizado jornadas de desinfección en los principales edificios en Caracas y en todo el territorio nacional se ha dotado de trajes de bioseguridad al personal de alto riesgo que atiende directamente al público se realizó jornada de despistaje dirigida en este caso a cuatro funcionarios que se encuentran de guardia en la ciudad de Caracas obteniendo un total de cuatro casos positivos y cuatrocientos cuarenta y seis casos negativos todos ellos con los cuidados de salud respectivos quienes resultaron positivos igualmente se han resultado se realizaron despistajes en los estados del interior obteniéndose cinco casos positivos en cada caso positivo se tomaron las medidas necesarias para su internamiento y tratamiento y podemos decir que todos están afortunadamente en buen estado de salud igualmente debo destacar que se han realizado en sede el palacio de justicia veintidós audiencias preliminares que estaban diferidas lo mismo se ha estado haciendo en el interior del país a los fines de disminuir el congestionamiento en los centros de detención donde con un plan que hemos coordinado con el tribunal supremo de justicia se han venido realizando acciones muy importantes ya la habíamos comenzado el año pasado en la reunión que hicimos con el presidente del TCJ el ministro de la defensa padrino el ministro de acciones interiores reverol los jefes los órganos auxiliares de justicia la ministra iris valera del ministerio penitenciario para descongestionar los centros de estación policial descongestionar las policías en los casos que haya que hacer por situaciones de enfermedad por retardo procesal etcétera esas jornadas han continuado sin dilación para dar respuesta al ciudadano que amerita que busca este ministerio público como el corazón y el alma de la justicia venezolana así que mis felicitaciones a todo nuestro personal a nuestro valiente personal a nuestros fiscales varios de ellos por cierto sancionados por su trabajo junto a nosotros al final es un honor que sancionen a un profesional del derecho por ejercer la justicia por luchar contra los corruptos por luchar contra los apátridas que quieren incluso en medio de una pandemia una guerra civil para nuestro país quieren una explosión social quieren reeditar un caracazo como si eso fuese algo mecánico quieren una intervención extranjera claman de rodillas porque nos invadan y nos masacren calculen de lo que estamos hablando y luego se llaman ellos los más grandes venezolanos los más grandes demócratas nosotros hemos dado entonces el ejemplo en esta materia y estos tres años han valido la pena y los que vienen para seguir luchando por la justicia y los derechos humanos muchas gracias llévatelos llévatelos llévatelos